Vecinos de la urbanización del Rosario A en el Parque Mi Perú informaron que mediante acuerdo tomado entre todos los socios el pasado domingo, han determinado que la obra de los juegos recreativos que le pretende imponer la municipalidad no lo van a aceptar, porque no brindan ninguna garantía y muy por el contrario, han enviado un documento a la comuna oralina para que retire los palos. Indicaron que primero se debe derrumbar los muros que rodea el parque, para luego, una vez plano el terreno, recién podrían instalar los juegos, pero con todas sus necesidades. Bueno, en lo que se ha acordado que se ha mandado un memorial a la alcaldesa y resulta que todavía no van a contestar. Entre todos hemos acordado, han firmado todo, cerca de 72 vecinos. ¿Qué consiste en el memorial? Consiste en que pedimos que retiren los juegos, esos que dijeron que es juego, y le hemos pedido que va a demoler los muros. Sí, es. ¿Por qué? ¿Por qué demolen los muros? Porque mucha delincuencia, muchos fumones, muchos robos, ya la gente ya está harta de eso. Ya todo el tiempo es lo mismo, lo mismo, que se esconden allá atrás, la pareja dice que, bueno, yo no lo encuentro, no lo he visto nunca, pero la gente ya está harta con eso ya. ¿Es un beneficio, va a ser un peligro para los niños? Claro, para los niños. Si ellos dicen que tienen una plata para empezar el jardín, que como le dije en otro canal que vino en antes, también ha venido anterior, le hemos dicho que queremos que, para demoler, para emparejar todo, dejarlo. Es el dinero que sirva más bien para demoler y dejarlo ya emparejado para que ahí recién ya se pueda escalar. Claro, claro, sí. Eso es lo que queremos. Todo esto que quede así, planos. ¿Y los buenos juegos, no? Después adelante ya se iba viendo porque en verdad todo junto no se puede hacer. Todo junto no. Se tiene que emparejar y de ahí ya se va a ver que se le puede juego o sembrarle grasa. Bueno, eso es lo que queremos solamente, que es sacar esos muros. Se ha dicho de que el día domingo tuvimos una reunión ya de todo el barrio y se ha acordado de que no, 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 no. No van a permitir que se instale en un local recreativo. Sí, así que posiblemente han aceptado porque ya no han venido a trabajar. ¿No han continuado con los trabajadores? No, 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 no. Continúo. Más bien como se llama, yo creo que el municipio ese que va a hacer para botar todos esos muros. Ellos creo que están coordinando porque ese es otro por supuesto. Así es, así que esperamos pues que se cumpla lo que se ha mandado ese escrito a la alcaldesa. Pero yo creo que, yo creo que sí, van a, van a respetar eso. ¿Usted también fue lo que se haga en unos juegos pero en unas buenas condiciones? Que aplaneen todo, pues claro, sí. Que derrumben esos muros para que no haya peligro. Claro, eso es lo que, a eso es lo que nosotros nos oponemos. No, no, como se llama este, de que no hagan, no. Pero que hagan, que primeramente aplaneen todo.